Bueno, Pía, llegó tu turno, mi turno. A ver, como primera impresión, ¿no? Primer pantallazo que pude tener viendo a los dos equipos trabajar. Y después, cuando ellas trajeron sus platos, me di la sensación de que los platos, por cómo están presentados, representan al equipo. Y eso fue lo que yo pude ver acá en el trabajo. Los platos que trajo Nora los veo desbordados. Desbordados de salsa, desbordados como mucho más desprolijos. El plato que trajo Belén, mucho más acotado, más prolijo. Voy a ver ahora si eso condice con el sabor. Bueno, vamos a probar entonces el plato del equipo verde. ¡Tarán! Sabe, Pía, de pastelería, de cocina. Está muy bien. Dulce. ¡Re dulce! Dulce, dulce. Hace pancakes. También. Más saludables, pero los hace. Hoy te tocó la excepción. A ver. ¿Qué te parece, Pía? Están ricos. Están ricos. El primero que probé es este. Para mi gusto está muy dulce. Un gusto personal. Y después con respecto al pancake, está como apelmazado. ¿No? Como que para mí le falta un poco de aire. Bueno, me hubiese gustado un poco más liviano, no tan como engrudo. Lo sentí. Perfecto. Bueno.